¿Qué te vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue, ¿con quién está? Diré que la quiero y diré que me muero de tanto esperar, te vuelvas ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaban por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Diré que la quiero y diré que me muero de tanto esperar, te vuelvas ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaban por llorar. ¡Gracias!